Música Derecho de los consumidores a la información Una aproximación a la publicidad engañosa en México de Fernando García Saiz Un análisis riguroso de la información a la que tienen derecho los consumidores de bienes y servicios y cómo ésta impacta en los mercados cuando es engañosa o confusa Me permití hacer en los primeros capítulos una reseña de nuestro modelo económico que sigue desde la Constitución para entender por qué la Constitución está interesada en proteger al consumidor Proporciona diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia como una manera de clarificar los escenarios procesales en los casos de publicidad engañosa que afectan a los consumidores Se comentan casos verídicos, casos reales, casos que pasaron por la instancia administrativa que es la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, la Profeco que en sede administrativa se resolvieron y que algunos de ellos inclusive llegaron a conocerse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunos amparos en revisión y en los cuales se sentaron criterios muy muy importantes Un trabajo que pretende impulsar la consolidación de las leyes y herramientas ya existentes para la protección de los consumidores Yo te diría que el reto, el reto lo tenemos desde el punto de vista de la profesionalización para empezar a generar conciencia que tiene la importancia de que en un mercado como el mexicano con altos índices de prácticas monopólicas y de concentraciones en el mercado pues haya una verdadera protección al consumidor